Bueno, ya le daba cuenta que una mujer murió y cinco personas más resultaron lesionadas después de que fueron atropelladas anoche por una camioneta después de un partido entre Santos y Rayados de Monterrey. Vamos con más de este caso. Vamos contigo, Roberto Piña. Nos cuentas cómo estás. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Nos encontramos afuera del TCM, el Estadio de Santos Laguna. Aquí en Torreón, Coahuila, está la puerta 7 del estacionamiento donde ocurre este suceso, la noche de ayer después del encuentro entre Santos y Rayados donde una camioneta en bici donde deja como saldo una persona sin vida, lamentablemente. Maribel Mercado es el nombre de la mujer que se está manejando por parte de autoridades, por voceros y autoridades, quien fue quien perdió la vida en este trágico accidente. Y bueno, personas que resultaron lesionadas que conforme avanzan los minutos van saliendo todavía más al momento. Tenemos seis personas lesionadas. José Eduardo Rivera, Anglae N., Octaviano de León Cruz, de 50 años, Emilio Jaret Coronado, Edson Fernando Robledo y Nataliz Araí Ovalle Telles. Son las personas que tenemos reportadas como lesionadas después del accidente del día de ayer. Autoridades de la Fiscalía mencionan que hay dos personas detenidas al momento. Una mujer de nombre Jennifer N., originaria del estado de Texas, también como las placas de la camioneta que te vienen vistiendo a los aficionados. Y también se detuvo a un masculino que presuntamente era quien iba detrás del volante de esa camioneta. Se está investigando cuál es la situación del caso, ya que testigos mencionan que pudo haber sido un accidente doloso de manera intencionada, cuando no pudo haber aventado encima de los aficionados de esta camioneta. Pero hay una segunda línea de investigación por parte de la Fiscalía que menciona que en la sección apareció una unidad de taxi con quien primero hay un contacto por parte de la camioneta y esto causa que se desvíe del camino y venga a dar hasta donde estamos ubicados, en la puerta 7, para atropellar a las personas detenidas. Hay algunas banderas, hay veladoras, hay una playera de rayados. Por ahí también en la banqueta en honor a las personas que resultaron lesionadas. Seguimos al momento a la espera de más información oficial por parte de las autoridades. Al momento es una persona asignida, seis lesionados y dos detenidos. Y continúan las líneas de investigación que seguramente serán apoyadas por cámaras de vigilancia que hay dentro del estacionamiento del estadio. Roberto, en la parte exterior tú ves cámaras de vigilancia que pudieran dar mayores indicios porque efectivamente en las imágenes sí hay un taxi. ¿Algo que pudiera ayudar a entender un poco lo que pasó? ¿Si fue un lamentable accidente o si hubo dolo en esto? Correcto, fíjate, nos hemos dado la tarea durante todo el tiempo que hemos estado en este sitio de buscar cámaras de vigilancia en los arrosantes, en el alumbrado público, a ver si vemos, pero el semáforo, por ejemplo, el más cercano, lleva a un estacionamiento dentro de que estamos ubicados prácticamente. No es muy cerca para que la cámara de vigilancia pueda ayudar a las autoridades tal vez a investigar un poquito más acerca del accidente. Dentro del estacionamiento, si las luminarias tienen cámaras de vigilancia, hay algunas que voltean hacia donde estamos ubicados en este momento, que es donde se llevó a cabo el accidente. Entonces, esas cámaras pudieran tener las imágenes que pudieran apoyar a las autoridades para delegar la responsabilidad al conductor en caso de que lo haya hecho de manera dolosa o en caso de que, a consecuencia del accidente, de este primer impacto con el taxi, pues haya atropellado a los accionados de Monterrey. Pues estaremos al pendiente, Roberto, porque ahí ocurrió una desgracia, sin lugar a dudas, pero las circunstancias pueden cambiar y serían dos historias totalmente diferentes. Estaremos en comunicación. Gracias por tu reporte. Gracias.